Fiesta Grupera Tenantingo, 94.5 FM, la estación de los grandes grupos, transmitiendo solo lo mejor, con 30 mil watts de excelencia musical, desde Fiesta Grupera Altamirano, en el punto más alto de la ciudad. Las montañas del sur, hay muchas cosas bonitas, son sus lindas surianitas, que adoran con gran pasión, es muy bonito San Juan Paz, con todos sus minerales. ¿De dónde sacan la plata, hombres que son muy cabales, y más bonito siempre? Con sus calles en piedraba, que adornan sus jardineras, y sus flores perfumadas. Si es mi sur, por si quieren conocer, y de bonitos paisajes, y campos que recorren. y también mi tierra es bonita, y también mi tierra es bonita, y en el mundo, y también mi tierra es bonita, y también mi tensión, y también mi tierra es bonita, alumbran de las montañas, hoy les doy serenata a las lindas provincianas. Por si eres mi sur, por si te reconoce, dime bonitos paisajes y campos que recorren. Ya me voy a retirar, cantándome a mi religión. Por si eres mi sur, sin querer conocer. Dime bonitos paisajes y campos que recorren. Dime bonitos paisajes y campos que recorren. Fiesta Grupera Tenantingo, 94.5 FM. La estación de los grandes grupos. Transmitiendo solo lo mejor, con 30 mil watts de excelencia musical. Desde Fiesta Grupera Altamirano, en el punto más alto de la ciudad.